¡Oh! ¡Obvio! Y están celebrando con un poquito de resaca el triunfo de Chile. Karen, te ves estupenda. Ay, gracias, Loma. Acá están los chilenos. A ver... ¡Bueno, representantes de mi chilito querido! ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Desde cuándo que están acá en Cancún? Hace una semana. ¿Y qué tal? Buenísimo. Hoy día nos vamos, así que estamos con depresión. ¡No! Por eso decían que se vayan al sol. O sea, que se vayan las nubes. Sí, sí. Karen. ¡Cuénteme, Luchín! No, se nota que lo están pasando a la raja. ¡No, sí! ¡Oye, Lucho! A todo gachete, me dice Lucho. A todo gachete, mierda. Oye, ¿y tú? Lo ha pasado increíble. ¿Sí? Increíble, lo hemos comido bailado todos. ¿Me pueden decir qué tengo que hacer? ¿Qué no me puedo perder de este viaje? Porque yo opté a llevarles muchas notas allá a Chile para que vengan, para que se entusiasmen los chilenos y vengan también a disfrutar. Hay que ir acá al local discoteca que tiene el hotel, se llama Coyote de Locos. Ahí tienen caños. Representamos a Chile para que ganamos los concursos de baile. No te puedo creer. No, dos concursos, qué cabrón. ¿Vuelas de caño? Vuelas de caño y lo gané. Puedo creer. Miren, los chilenos se atreven en el extranjero. Oye, Karen. A darlo todo. ¡Siga! ¡Siga la música! ¡Vamos, Karen! ¡Qué rico! Un paisaje maravilloso. Una amiga del programa. Y estamos ansiosos de poder hacer deportes acuáticos. Agradecerle a... ...y llevarle todo este viaje a todo este lado.